Yo entiendo que lo que está en discusión hoy en nuestro país es algo mucho más serio que la discusión salarial, reconociendo y reiterando el justo reclamo. La universidad pública como nosotros la concebimos como una cuestión de política de Estado, está en contradicción con un modelo económico neoliberal de consumir todo lo importado, de despreciar el conocimiento propio y la fragmentación. Estamos en contradicciones con un modelo económico que quisiera otra universidad manejada por el mercado, una universidad que se arancela, una universidad que no investiga, una universidad que no está comprometida con el desarrollo de la comunidad. Nosotros pensamos en la otra universidad como política de Estado, así que como política nacional estamos preocupados, preocupados porque se están apaleando maestros, preocupados porque se está avasallando la autonomía universitaria encarcelando jóvenes, preocupados porque no se está cumpliendo con la ley de las paritarias que corresponden a toda la docencia en el país y también preocupados por este manejo tan particular que están haciendo y tan perverso con la discusión del presupuesto de las universidades y atender el justo reclamo de los docentes. Y obviamente la comunidad universitaria, la totalidad de la comunidad universitaria, por ahí tendría que salir de una cierta somnolencia en la que está metida para entender esto mismo que acabo de decir. Está en juego nuestra institución, su institución y tenemos que aprovechar el marco que da la autonomía universitaria para defenderla y proyectarla.